En la primera parte de la clase de hoy vamos a estudiar el tema 14, que es el tipo abstracto de datos de las pilas. Vamos a ver. Dos cuestiones. Primero, la de tipo abstracto de datos. La idea de tipo abstracto de datos es poder hacer definiciones en las que podamos cambiar los detalles de la implementación, cambiando una por otra más eficiente, pero que todo siga funcionando. O sea, hay una barrera de abstracción que es la que nos permite utilizar distintas implementaciones de la misma función. Una más eficiente para una cosa, otra más eficiente para otra. En fin, esto es lo mismo que hemos hecho en matemáticas. En matemáticas, cuando se estudian las estructuras algebraicas, por ejemplo, un grupo, pues ahí se hace una abstracción. Lo mismo me da hablar del grupo de los números enteros con la suma que el grupo de los racionales con la suma. La naturaleza de los elementos es distinta y, por supuesto, las implementaciones correspondientes a sumar los números enteros no es lo mismo que sumar dos números racionales. Pero lo que sí coincide es en las propiedades. Las propiedades que se recogen en los axiomas de la estructura. En el caso de los grupos, bueno, pues se exige el elemento neutro, se exige que la propiedad sea asociativa y que tengan también, que cada elemento tenga el inverso. Con eso ya tenemos lo mínimo, los axiomas que nos garantizan que la estructura es un grupo y sobre eso construimos. Es decir, la definición de potencia de X elevado a N en un grupo no está definido, pero una vez que tenemos la definición del producto, esa se puede definir. Bueno, pues para los tipos de datos se hace lo mismo. Nos fijamos en cuáles son las operaciones fundamentales y con esas operaciones fundamentales buscamos qué propiedades tienen que cumplir. Es decir, los axiomas que tienen que cumplir para que sea el tipo de dato que queremos. Eso de los axiomas es lo que se llama especificación. Bueno, eso es esto que acabo de decir, es muy general, pero vamos a concretarlo en el caso de las pilas. Bien, y para empezar con las pilas es bueno que comparar los dos, aunque lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a hablar de las pilas y en la segunda parte de la clase de hoy vamos a hablar de las colas. Ahora, la cuestión es muy sencilla, la pregunta que nos haríamos es muy sencilla. ¿Cómo diferencio una pila de una cola? Bueno, a ver, está claro lo que es una pila, ¿no? Vamos a poner dos ejemplos. Pensad que estáis fregando los platos y lo que tenéis es la pila de pendiente. Tenéis un plato, encima ponéis otro, encima otro, encima otro. Bueno, tenéis la pila de los platos. Y otro ejemplo. Ahora un ejemplo de una cola. Pensad que vais al cine, el primero que ha llegado se ha puesto en la cola, a continuación el segundo, a continuación el tercero, a continuación el cuarto, y así se va formando la cola. En el comportamiento de la pila y en el comportamiento de la cola hay cosas que son comunes. Es decir, agregar un elemento, quitar un elemento para ver qué es lo que queda, esas son operaciones comunes. Pero, ¿qué propiedades tienen que diferenciar el comportamiento de una pila de una cola? ¿Alguien se atreve a decir algo? Bueno, que van al revés. Bueno, es una forma de verlo. ¿Alguien que lo precise más? Bueno, el que tiene preferencia es un poco más preciso, pero vamos a verlo gráficamente. Vamos a ver, y nos vamos a ir acercando a la definición. Vamos a verlo en este dibujo. Mira, aquí he cogido un dibujo de una pila, pensad, esto es una pila de plato, aquí estaba el primer plato, que es el más sucio, después viene el segundo, y aquí voy apilando, formando la pila de plato. Entonces, en la pila, el último que entra, que es lo que decía Álvaro, el último que entra es el primero que sale. El último que se ha puesto en la pila, pues ese es el primero que vamos a frecar. ¿Veis? Mirad el comportamiento, cuando se inserta y cuando sale. Aquí los últimos serán los primeros, en fin, son un poco bíblicos, pero bueno. Y en una cola, pues pensad que esto es una cola del cine. Aquí llegó el primero, después llegó el segundo, después llegó el tercero, después llegó el cuarto, después llegó el quinto. Una cola de cinco personas. Esta es la cola. ¿Por dónde se incorpora la gente en la cola? Por un extremo. ¿Por dónde salen la gente de la cola? Por el otro extremo. De manera que el primero que ha llegado, que es este, es también el primero que va a salir. Es decir, aquí el primero es el primero. Y en la pila, el último es el primero. El último que llega en una pila es el primero que sale. ¿Queda clara la diferencia entre pilas y cola? ¿Vale? Bien. Pues ahora, fíjense que las operaciones, esencialmente, las operaciones que estoy haciendo, esencialmente, son las mismas. Es añadir un elemento a la pila o a la cola y sacar un elemento de la pila o de la cola. La cuestión es cómo lo añado y cómo lo saco. Bueno, pues vamos a verlo primero. Vamos a quedarnos con la pila. En la segunda parte vamos a ver las colas. Y para verlo lo vamos a hacer directamente en el código. Voy a seguir con lo que tenéis aquí, sino que me voy a ir directamente al código. Y eso de irme directamente al código en la videoconferencia es que tengo que cambiar de ventana. Voy a ir a la ventana. Aquí. Y vamos a ir a las pilas. Pero, ¿cómo puedo representar las pilas? Bueno, antes, antes. Espera, espera, que me he saltado una parte que la podría hacer. Vuelvo otra vez a las transparencias. Aquí. Esto no es. Vamos a ver el cambio aquí. Y antes de verla. Lo que os he dicho es, antes de la implementación, es que lo importante era quedarnos con las operaciones. ¿Alguien del dibujo que hemos hecho con las pilas y la cola es capaz de decir cuáles son las operaciones fundamentales para trabajar con una pila? De momento nos olvidamos de las colas. ¿Cuáles son las operaciones que necesito para construir pilas? A ver. Pensad en las listas. Para construir una lista, ¿qué es lo que necesitaba? Necesitaba la lista vacía y necesitaba una operación que lo que hacía era... Añadí un elemento a la lista. Y ahí después, ¿qué predicado, qué propiedades necesitaba para saber cuándo había terminado una definición? Pues lo que necesitaba es un predicado para reconocer si una pila era vacía o no. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que lo que necesito son estas operaciones. Para construir una pila, ¿qué necesito? Una operación que lo que me va a hacer es crearme la pila vacía. Este va a ser el tipo de datos y esto va a ser una pila de objetos, todos de tipo A. Podrían ser números, podrían ser booleanos. Una pila. Y esta es una pila que no tiene ningún elemento. Segunda operación que necesito. La operación a pila. A pila lo que hace es añadir a una pila que ya tengo, tengo la pila P, y cojo un elemento. ¿Qué es lo que hace? Añadir el elemento P a la pila. Claro, si estoy trabajando pila lo voy a añadir al principio de la pila. Y la operación cima. La operación cima, ¿qué es lo que me tiene que decir? Pues lo que me tiene que decir, ¿quién es el elemento que está arriba de todo de la pila? Y la operación de esa pila, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues quitarme el elemento que está encima de todo. Pero tanto el apilar como el desapilar se hace por el mismo lado. En este caso de las pilas, nosotros lo vamos a hacer los dos por el principio. También se podrían haber hecho los dos por el final. También sería una pila. Pero es por el mismo lado. En donde añadimos elementos y por donde quitamos elementos. Y el reconocedor de qué es vacía, pues coge una pila y me va a devolver verdadero si la pila es vacía y falso en caso contrario. Está claro el sentido de las cinco operaciones, ¿no? Y también está claro que con estas operaciones podemos construir todo. Todo. Ahora, una cuestión que no debéis de confundir nunca, ni en las pilas ni en nada, es que una cosa es darle un nombre y otra cosa es darle un significado. Que yo le haya puesto a pila no quiere decir que esa sea una operación correcta. Entonces, ¿qué es lo que se hace en matemática? Pues lo que se hace es escribir acciones, que se dice, en lo que se recoge, cómo queremos que se comporten las operaciones que estamos definiendo. Entonces, si esto es una pila, ¿qué propiedades creéis que se deberían de cumplir? Bueno, como esto es mi conferencia y en el directo vamos a ir un poquito más. Vamos. ¿Qué es lo que me dice la primera propiedad? Mirad que aquí se puede decir la especificación de las propiedades de la especificación, así más como queráis, es lo mismo. La primera que me dice, si yo tengo una pila P y le añado un elemento, ¿quién es el que queda arriba de todo? Pues el que queda arriba de todo, la cima de la pila es precisamente el elemento que le ha añadido. Está claro que eso se tiene que cumplir. Y está claro que eso es lo mismo en las colas. Ahora, el desapila. Yo tengo una pila P. Le añado un elemento X y desapilo. ¿Desapilo qué? Quitar el elemento que está arriba. Si quito el elemento que está arriba de esta pila, ¿qué es lo que me queda? Hombre, el elemento que está arriba es X y luego lo que me queda tiene que ser P. Y las propiedades de E vacía son muy sencillas. La lista vacía es la única que vacía. Es decir, ¿cómo digo eso? La lista vacía es vacía y si una lista se ha obtenido añadiendo un elemento a una pila, tenga el número de elementos que tenga la pila P, desde luego esta pila es no vacía, porque al menos tiene un elemento. Tiene el elemento X. Está claro que estas cuatro propiedades se tienen que cumplir, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de que pasemos al código? Porque ahora ya sí, ahora me voy ahí al código, a EMA, para ver una implementación de pila. Y vamos a ver dos implementaciones distintas. Y también vamos a insistir en dónde está la barrera. La primera implementación que vamos a hacer es la pila como tipo de dato algebraico. Y ahora sí, cambio a EMA, vamos a EMA, y vamos a coger este fichero. Pila con tipo de dato algebraico. Bien, vamos a definir el módulo. Mirad, aquí está la definición del módulo. Como siempre, el nombre del módulo, que le he puesto un nombre largo, el nombre del módulo tiene que coincidir con el nombre del fichero. Y aquí ponemos entre paréntesis, nosotros lo hemos usado muchas veces en el sentido contrario, al importar. Lo que pongo aquí entre paréntesis, después del nombre del módulo, es qué es lo que voy a exportar. Es decir, cuando yo importe este módulo, qué es lo que puedo usar. Y lo que no exporto es invisible. Es decir, que esas serían funciones auxiliares para que no haya conflicto de nombre. Y lo que voy a exportar es el tipo de las pilas con las cinco operaciones que acabamos de ver. Y en este caso, que vamos a ver la primera representación, las pilas como tipo de dato algebraico, ¿cómo voy a definir una pila? Una pila la voy a definir con dos posibilidades, con dos constructores. Uno que es la pila vacía, una pila sin elementos. Y el segundo, si yo tengo una pila A, el segundo constructor lo que me permite es, el constructor P, coge un elemento del tipo A, añadirlo a la pila y quedará la pila con un elemento A. En principio, mirad que lo he puesto, voy a dejar que automáticamente describe la función de igualdad y la función de escritura. Después la cambiaremos. En fin, lo de cambiar la función de escritura es para que la escritura siempre sea la misma, independientemente del tipo. Que no cuando sea tipo algebraico, como lo escribe de una manera, cuando cambio la representación y sean lichas de elementos, me la escribe de otra. Que siempre me lo escriba igual. Pero, la primera vez, vamos a hacerlo con el tipo derivado para observar precisamente cómo estoy construyendo. Después aquí ya veis que lo tengo comentado, ya veremos. Pero, bueno, para hacer una transición, aquí hay una ratilla, voy a definir una función, escribe pila. Escribe pila, lo que quiero es que la pila me la escriba de una forma más legible. Vamos a ir al ejemplo. Yo empiezo a construir una pila. En el principio, el vacío. Apilo 3. Apilo 3 que va a ser. Bueno, me va a dar una pila que tiene el 3 y la pila vacía. Después apilo 2, me va a dar esto de aquí. Después apilo 1, me va a dar todo esto de aquí. Leerlo de esta forma es muy engorroso. Entonces, sería preferible una anotación, una función de escritura, una cadena que me represente la pila, de una forma más legible. ¿Qué es lo que he decidido? Pues lo que he decidido es escribir los elementos de la pila en el orden que está. Este es el último que he puesto. El último que ha llegado. Y con rayas verticales y separando los elementos. Y la rayita horizontal esta de aquí del final, ¿qué es lo que representa? Pues simplemente la pila vacía. Está clara la idea de la escritura, ¿no? Bueno. Pues, ¿cómo se define la función para escribir una pila? Lo que hay que hacer es coger una pila de elementos de tipo A, me va a devolver una cadena. Pero, como quiero escribir, el tipo A tiene que ser uno de los tipos que se puedan escribir. Por eso pongo en el contexto esta restricción. Que tiene que ser lo que se puedan escribir. Bueno. ¿Y cómo defino la función para escribir pila? Bueno. Aquí está la decisión. ¿De qué forma puede ser la pila? Como es un tipo algebraico, o es la pila vacía, o es una pila construida con el constructor P. En el caso de que sea la pila vacía, ¿qué vamos a escribir? La rayita horizontal. Si la pila no es vacía, entonces tiene que ser el constructor P, el primer elemento de la pila, y el resto de la pila. ¿Y qué es lo que digo? Escribe X. Esto me va a escribir el 1. Después, añade, pues como son cadenas, la cadena de las rayas verticales. Iríamos por aquí. ¿Y después qué tiene que hacer? Bueno, pues lo que tiene que hacer es escribir el resto de la pila. Está claro, ¿no? Es una función de escritura. Y la vamos a mantener, aunque al final lo que voy a hacer, os adelanto, al final lo que voy a hacer es no usar la función de escritura por defecto, sino lo que voy a hacer, esto lo comento, la de igualdad sí, y cambio. ¿Aquí qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que la función para escribir pila es la que acabamos de definir. ¿De acuerdo? Pero eso lo haré después. De momento, al final del tema. De momento, vamos a seguir con la escritura por defecto, porque así se ve lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de pila. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Este es exactamente el mismo ejemplo. Y vamos a empezar ya con la definición de las funciones. Vamos a ver. Lo primero que tengo que definir es una función que me dé la pila vacía. Cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. Mirad, aquí estoy usando vacía con minúsculas. ¿Por qué? Porque las funciones tienen que empezar por minúsculas. Pero lo que yo tengo es la vacía con mayúsculas, porque la pila, en el constructor de la pila, los constructores tienen que empezar por letra mayúscula. Luego, ¿cuál es la definición de vacía? Bueno, la definición en este caso es inmediata. ¿Vacía quién es? El constructor vacía. Pero cuidado, si yo le digo vacía, me va a dar vacía. Y si le digo que me escriba el resultado anterior, elité el resultado anterior, bueno, pues no me va a escribir con la función escribe pila, la rayita. Este no tiene ningún misterio. Lo único que hay que tener cuidado. Fuera, una pregunta, a ver si va quedando claro lo de la abstracción. Fuera, cuando yo importe el módulo de la pila, ¿cuál es el que puede usar? ¿El vacía minúscula o el vacía mayúscula? ¿Minúscula o mayúscula? Escribí algo ahí en la charla. ¿Está claro por qué, no? Porque, mirá, eso es porque yo he decidido que el único que exporto es vacía. El vacía mayúscula, eso queda oculto. A mí lo mismo me hubiese dado, escribí aquí, vacía mayúscula que cualquier otra cosa. Ese no lo voy a exportar. Y por tanto, ese no se va a poder usar. Eso es muy importante cuando se esté utilizando el módulo. Solo se puede usar lo que se exporta, lo demás queda oculto. ¿Vale? Ahí es donde está la barrera de abstracción del tipo abstracto de datos. Bien, ya tenemos la primera función, la vacía. Vamos a seguir. La segunda, quiero definir a pila. ¿A pila qué es lo que tiene que ser? A pila es, tengo una pila P, un elemento X y tengo que añadir ese elemento a la pila. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo la pila 1, la que definimos antes que tiene los elementos 1, 2 y 3. Que si la escribo, bueno, está aquí resumido. Ahora le añado el 4. ¿El 4 dónde va? ¿Al final de la pila o al principio? ¿Cómo es? Estamos trabajando con pila, lo que queremos es añadir por el principio. Luego, cuando yo le diga que apile 4 a la pila 1, el 4 me lo tiene que poner delante. De manera que cuando le diga que me escriba esa pila, pues me va a dar el 4. Esto es muy fácil de definir. ¿Cómo se define a pila? Pues si tengo la pila P y quiero añadir el elemento X, ¿qué tengo que hacer? Pues construir una pila con el P mayúscula, que es el constructo de pila, el P de X y la pila P. ¿Está claro o no? Y otra vez, insisto, ¿está clara la diferencia entre el P mayúscula y el P minúscula? P mayúscula es el constructor de pila y P minúscula es el nombre de una variable que he usado para definir la función a pila. Bueno, ya tenemos vacía, tenemos a pila y vamos a ver la siguiente función. La siguiente función lo que tiene que hacer, la función cima, lo que me tiene que decir es quién está encima de la pila. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la pila 1. La tenemos aquí, es esta pila. ¿Quién es la cima de la pila 1? Pues la cima de la pila 1 es el 1. Esto también es muy fácil de definir. Recordad cómo se definió la cabeza de una lista. Si la pila es vacía, entonces que me dé un mensaje de error porque la pila vacía no tiene ningún elemento. Y si la pila no es vacía, pues tendrá un primer elemento y el resto de la pila. ¿Qué es lo que me tiene que devolver? El primer elemento del resto de la pila, como no lo voy a usar, lo puedo dejar como una variable anónima. Mira, ayer en la clase anterior estuvimos con la complicidad todas las funciones que estamos viendo, la función cima, todas son de complejidad constante. No hay nada de recursión, no tiene que repetir ningún cálculo. Bien, y la siguiente función es el desapila. El desapila es como el resto en las listas. Es quitar el elemento que está encima, que es el último que ha llegado, quitar el elemento que está encima y devuélveme los que quedan. Por ejemplo, si yo tengo otra vez la pila 1, que es la 1, 2, 3, si le digo que desapile, ¿qué es lo que va a hacer? Quitar los elementos y ¿qué es lo que me va a dar? Pues la pila 2, 3. ¿Está claro, no? Bien, y la definición otra vez es trivial. Si la pila es vacía, entonces no puede desapilar y me da un mensaje de error con la función error. Si tiene, si no es vacía, pues si no es vacía, tiene que ser una pila que se ha construido con el constructor P. Este es el último elemento y aquí está el resto. Bueno, pues el resto es precisamente lo que me tiene que devolver. Y la siguiente función es para reconocer si una pila es vacía o no. Hombre, la pila P no, cuando le pregunte la pila P es vacía, me va a decir falso. ¿La pila vacía es vacía? Verdadero. Bien, pero esta función también es, esta función también tiene una definición automática porque si lo hacemos otra vez por los patrones, la pila puede ser o vacía o hecha con el constructor vacía o con el otro constructor. Si no es, si es con el constructor vacía, es verdad que es vacía. Si no es con el constructor vacía, pues entonces es falso. ¿Ha quedado claro más o menos la implementación? ¿Alguna pregunta? Bueno, hay un detalle que os dejé ahí pendiente que era que aquí hemos estado haciendo todas las representaciones con la representación interna, con la del tipo abstracto de datos. ¿Qué pasa si cambio la función de escritura? Vuelvo al principio del fichero y ahora digo que la función de escritura la voy a definir, es decir, que no la derivo automáticamente, comento esto, la de igualdad sí, esa sí la dejo y ahora le cambio el procedimiento de escritura. el procedimiento de escritura, este de aquí lo cambio y la función de mostrar, aquí que es lo que estoy diciendo, pues lo que estoy diciendo es la clase de las pilas se puede mostrar si los elementos de la pila se pueden mostrar y la función para mostrarlo, la función para mostrar las pilas es la función escribe pila que definimos anteriormente. ¿Qué efecto tiene si ahora cargo esta definición? Bueno, mirad, si ahora le digo lo mismo, le digo esto de aquí, bueno, para dejarlo igual, vale, para hacer el ejemplo exactamente igual, le digo P es esa pila, vale, ahora cuando le pregunte quién es P que me va a decir esto, bueno, ¿habéis visto la diferencia? ¿A qué se debe la diferencia? Hombre, porque lo que me ha escrito es con la función de escribe pila, luego lo que me ha escrito es precisamente esto de aquí, lo que ha hecho es imprimir esta cadena, está claro el juego de la, de la escala, Es decir, cuando terminamos el módulo, mientras que estemos depurando dentro del módulo, conviene que así le jala de por defecto para que se vea claro qué es lo que está pasando, cuando salimos del módulo, pues dejamos la que está, y bueno, con eso cuando hagáis ejemplos como este, con la función de escritura, por ejemplo, aquí ya le digo quién es P1, mira que P1 no me va a salir la pila 1 o la pila 2, sino que me escribe exactamente, y cuando le diga de esa pila P1, pues me está siempre funcionando, veis, me está siempre funcionando con la, con la notación, con la función de escritura que le hemos dicho, con la función de escribe pila, bueno, lo dejamos, y ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho? Lo que habíamos dicho era que se tenían que cumplir una serie de propiedades, porque no basta que le llame pila para que eso se comporte como una pila, ¿cómo podemos comprobar esas propiedades? Ah, espérate, Álvaro dice alguna pregunta, ¿no habíamos definido la pila vacía con mayúscula? ¿Por qué en la definición de la función que ve si es vacía usamos la mayúscula? Porque la definición esta de, hombre, las definiciones, fíjate, es en todas, yo la definición las estoy haciendo dentro de lo que es el fichero, todas las definiciones las estoy haciendo con los constructores, luego, cuando llego a B si es vacía, todas las definiciones están basadas en los constructores, no solo la es vacía, sino todas, ¿veis? todas las definiciones están con los dos constructores, con el constructor de lista vacía y con el constructor de lista no vacía, ¿te ha quedado claro, Álvaro? vale, bueno, pues lo que decía, ya tenemos construida las pilas, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos es que comprobar las propiedades, no basta solo el nombre, sino también el significado, ¿cómo vamos a hacer la comprobación de las propiedades? cierro ya este fichero y nos venimos a un fichero que son las propiedades de las pilas, mira, en este fichero hay que importar una, bueno, como la que acabamos de hacer en las pilas con tipo de datos, voy a importar esa, pero tiene que funcionar con todas las implementaciones que hagamos, nosotros vamos a hacer dos, pero si se hubiesen hecho otra tercera, tienen que hacer, estas propiedades se tienen que cumplir, es decir, si cambiáis la implementación, venís al fichero donde están las propiedades y tenéis que comprobar que todas las propiedades se siguen cumpliendo, si no se cumplen, está mal la implementación, bueno, importamos el fichero, la librería para hacer las comprobaciones y para poderlo hacer tenemos que definir un generador para tipo pila, esto lo voy a pasar rápido, en fin, ya que estamos mirad, este es un generador muy chiquitito, voy a intentar explicar brevemente qué es lo que está haciendo, cómo es la definición de un generador, esto es el generador de pila y lo que me va a dar el resultado, todo esto tiene que ver también con las monadas que vimos, con los entradas y salidas, con los arbitrarios, en fin, es también una monada, me va a dar un generador de pila, pero le he puesto dos restricciones, que A sea un tipo de dato que pueda tener generaciones arbitrarias y que sea un número, bueno, y cómo se define el generador, bueno, el dúo, este ya lo hemos visto muchas veces en las entradas y salidas y en los generadores, lo que voy a hacer es una serie de, una serie de acciones, la primera acción que me dice, aquí lo que dice crea una lista, pero es una lista de objetos arbitrarios de tipo A, sácalo de la caja y se lo asigna a la variable XS, en este momento XS qué, en este momento XS es una lista de números de tipo A, ¿de acuerdo? pero yo lo que quiero devolver no es una lista de números, lo que quiero devolver es una pila, ¿cómo formo la pila? pues, con la lista XS lo que digo es, apila los elementos empezando con la pila vacía, mira que aquí si es la pila vacía, la función, porque aquí lo que estoy es importando, aquí si pusiese el vacío mayúsculo me daría error porque eso no está definido, y lo que me tiene que devolver es esa pila, ¿de acuerdo? y con eso, bueno, cada vez que lo haga pues me va a salir uno distinto, vamos a ver, control, X, control, S, control, 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 mira, para comprobar que el generador que yo, control, bueno, para comprobar que el generador va bien, le digo, generame casos aleatorios, bueno, y veis que me ha generado unos pocos, el vacío, el 2, el 0, 0, unos pocos, si le digo que me generen más ejemplos, bueno, me ha vuelto a generar y no tienen nada que ver con el anterior, en cada caso, bueno, pues me da una, vamos, me da una conexión de pistas aleatorias, de números enteros, por fin, le he puesto que quería ser número, pero, ya tengo, bueno, esto es el generador, y para decir que la pila tiene el generador, le tengo que definir igual que el muestra, decir, bueno, y quién es el generador arbitrario de mi tipo, pues el generador arbitrario de tu tipo, de las pilas, es el genera pilas que acabamos de definir, aunque no quiero insistir mucho en lo de la generación, en la generación, en cómo se hacen los generadores de los tipos, este es muy sencillo, y por eso me he esperado un poco más en hacerlo, ¿ha quedado clara más o menos la idea de cómo se define un generador de pilas? Basta con que alguien diga que sí, vale, entonces, ya tenemos el generador, en fin, tampoco hay que preocuparse mucho, en todos los ejercicios y todas las veces el generador lo voy a dar, pero, conviene también que vayáis aprendiendo a construir generadores, bueno, y ahora ya que tenemos el generador, vamos a pasar a ver las propiedades, bien, ¿cuál es la primera propiedad? La primera propiedad que queríamos era que si yo tenía una pila y le añadía un elemento, entonces, la cima de la pila nueva tenía que ser X, eso es una propiedad como mucha que hemos visto, en fin, como estamos con pilas de entero, ¿qué tipo tiene? coge un entero, que es el que voy a añadir, una pila de entero, que es lo que ya están, y me va a dar un boleano, me va a decir si se cumple o no, ¿cómo se comprueba? bueno, pues nada, vamos a hacer la comprobación, como siempre, cojo el quiz check, se comprueba, y bueno, de momento vamos bien, ya sabéis que el quiz check es como lo de los tech, si dice que está mal es seguro que está mal, si dice que está bien es posible que esté bien, en fin, vamos a ver, la segunda propiedad, la propiedad de esa pila, ¿cómo expresamos esa propiedad? pues simplemente, otra vez, si tengo la pila P, la añado X y de esa pila que me tiene que dar P, hago la comprobación con el quiz check, que no lo voy a repetir, y sin problema, se sigue comprobando, siguiente propiedad, que la pila vacía es vacía, esa es más fácil de poner, es vacía, la pila vacía, y cualquier pila, si yo tengo una pila P, la añado X, desde luego esa pila no es vacía, y se hace la comprobación, y otra vez, pasan todos los test, así que nuestra primera implementación, ya se han cumplido todos los test, y se cumplen los HACIAMAS, ¿está claro o no? ¿alguna pregunta de las propiedades? Bueno, pues si ha quedado claro, vamos a cambiar la representación, en lugar de utilizar tipo, tipo, de datos algebraicos, ahora las pilas las vamos a representar como una lista, pero claro, con el constructor, porque si no, tendríamos, podríamos tener dificultad, bueno, ahí está, y cambiamos la representación, en lugar de pila con tipo de datos algebraicos, vamos a ver cómo se pueden implementar, y definir las mismas operaciones que acabamos de definir, de las pilas, pero, con lista, ¿quién va a ser ahora? en fin, mirá, como siempre, aquí, creamos el módulo, el nombre del módulo, como siempre, el nombre del módulo, tiene que coincidir con el nombre del fichero, estas son las funciones que vamos a exportar, igual que antes, lo que pasa es que ahora nuestra representación, va a ser la representación mediante lista, ahora ya no es, ya no existe ni el vacío mayúscula, fijarse que el vacío mayúscula aquí, ni existe, no queda ni rastro, porque ahora, ¿qué va a ser? aquí en lugar de nuevo también podría haber puesto datos, pero es más eficiente poner nuevo tipo, ¿qué va a ser ahora una pila de objetos, una pila de elementos de tipo A? pues, es una lista de elementos de tipo A, en donde lo he donde lo he encajado o encasulado dentro del constructor P, el constructor P, lo que me está diciendo es, esa lista la estoy viendo, esa lista la estoy viendo como una pila, y yo tengo que garantizar en las operaciones que efectivamente eso se está comportando como una pila, ¿está claro o no? pero ahora no tengo nada más que el constructor P, ¿de acuerdo? no tengo el constructor de lista vacía y decir, ¿por qué no tiene el constructor de lista vacía? ¿cómo voy a construir la lista vacía? es evidente, ¿no? es el constructor P con la lista vacía y ese me va a dar la pila vacía, ¿vale? bueno, pues, como siempre, vamos a hacer primero, como hicimos anteriormente, con la función de escritura estándar, la derivo, después la voy a cambiar, bueno, pero para cambiarla, aquí la tengo todavía a comentar, voy a definir la función escribe pila, y la idea de, y el objetivo de la función escribe pila, es lo mismo que hicimos antes, que, si yo ahora escribo, mirad, para que vayáis notando la diferencia, cuando yo digo, a pila, mirad que, la entrada de este ejemplo es exactamente lo mismo que la anterior, pero cuando ahora le pregunto ¿quién es P? P ahora no es P, constructo, P1, P2, P3, ¿os acordáis cómo era el anterior, ¿no? Lo pongo aquí para que se vea la diferencia, cuando estábamos con los tipos de datos y hacía eso, aquí, ¿quién me salía? Me salía esto, pero en la segunda representación que me va a salir P y el 1, 2, 3, ¿queda clara la diferencia? Es que es importante y claro para todo lo que viene a continuación. ¿Alguien? A ver, ¿me estáis escuchando? ¿Alguien le ha quedado claro? Que diga así al menos uno. Vale, Lucía, vale, 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 ya está, con que uno, bien, ya digo, es que no me fío mucho de que si en algún momento se corta la comunicación y estoy hablando para nadie. Bueno, este lo quito, y seguimos con la pila. ¿Cómo defino entonces él escribe pila con la nueva representación? Mira, ahora, la pila que puede ser. A ver, no haya problema. La pila que puede ser. Mira, ahora, recuerda, Álvaro, no es, los casos no son pila vacía o pila construida con P. Ahora, los casos los dos van a ser construidos con P. Pero, ¿dónde está la diferencia? O bien es la lista vacía o es una lista no vacía. ¿Está claro? En el caso de que sea la lista vacía, la queremos representar igual que antes por la rayita. y si la pila no es vacía, tiene un primer elemento y un resto, ¿qué hago? Escribo quién es el primero, esto de aquí, a continuación la barra vertical y a continuación ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es escribir la pila correspondiente al resto. Pero, ¿quién es la pila correspondiente al resto? La pila correspondiente al resto es esto, no es solo XS, es XS encajonado, encazulado por el constructor P y este es el que tengo que escribir. ¿Está claro? ¿Está clara la definición? ¿No? Bien, y esa, con esa escribe pila, bueno, pues cuando después cambiemos la definición, después haremos lo mismo, al final cambio la definición de escritura y en lugar de usar la estándar, uso esta y entonces ya no notaré diferencia, visto desde fuera parece que todo está igual, lo que pasa es que por debajo, por debajo de la capa de abstracción, pues las representaciones son distintas. Bueno, pues ya tenemos la función, aquí tenemos otra vez un ejemplo de pila que es la que voy a usar a lo largo de la exposición de esta implementación, la pila 1 que tiene los elementos 1, 2, 3, y tenemos que empezar a definir las 5 funciones de pila. ¿Cuál es la primera función? La primera función de pila, ¿cuál es? La pila vacía. ¿Cómo defino ahora pila vacía? A ver, es una pila que no tiene ningún elemento, luego la pila vacía ¿quién es? es el constructor P y quién tiene, quién es la lista de los elementos de la pila vacía? Pues la pila vacía, está claro. ¿Cómo añado un elemento a una pila? Por ejemplo, yo tengo la pila P1 que tiene el 1, 2, 3, cuando le añada el 4, ¿qué me va a quedar? El 4 lo tiene que poner al principio y cuando me lo escriba, bueno, pues el 4 está al principio de la pila. ¿Cómo defino la función de pila en la segunda representación? Bien, en la pila, ¿qué tiene que ser? Un elemento y una pila. La pila, ¿qué tiene? Una lista de elementos y el resultado, ¿qué tiene que ser? El resultado es una pila con una lista de elementos, pero ¿quién es la nueva lista de elementos? La nueva lista de elementos es el elemento X y a continuación los que estaban en la lista. Está claro cómo ha cambiado la forma de definición. Siguiente función. ¿Cómo calculo el que está encima de la pila? En fin, mirad que aquí tengo la pila, ¿quién es el que está encima de la pila? Pues este, el 1. ¿Y quién es? Bueno, y mirad que la cima no cambia. Si vuelvo a preguntar ¿quién es P1? El 1 sigue estando en la pila, no lo quita, simplemente me muestra quién es el primero. ¿Cómo se define? Bueno, como es la segunda representación, las dos están con el constructor P, tanto este como este. ¿Pero qué puede ser? Que la pila sea vacía, es decir, que la lista de los elementos sea vacía, o que tenga un primer elemento y un resto. Si la pila es vacía, ¿qué me tiene que dar? Un mensaje de error. Si tiene un primer elemento y un resto, ¿qué es lo que me tiene que devolver? El primer elemento. Y como el resto no me importa, los he dejado como variable anónima. Bueno, vamos a el de esa pila. El de esa pila, ¿qué es lo que quieras, qué es lo que pretendo que haga? Que quite el primer elemento, que me dé una nueva pila, pero sin el primer elemento. Es decir, si la pila tenía el 1, 2, 3, y le digo P2 es la pila obtenida desapilando P1. ¿Desapilar qué? Quitando el primer elemento de P1. Cuando le pregunte quién es P2, ¿qué es lo que queda? El 2, 3. Y si le digo que me lo escriba, ya está. ¿Cómo definimos el de esa pila? Pues el de esa pila es, otra vez, la estructura se vuelve a repetir, si la pila es vacía, me va a dar un mensaje de error, y si la pila no es vacía, pues tendrá un primer elemento, será con el constructor P, y tendrá una lista con un primer elemento y un resto. ¿Qué es lo que me tiene que devolver? Lo que me tiene que devolver es una pila, por tanto, tengo que utilizar el constructor P. ¿Y quiénes son los elementos de la pila? Pues los elementos de la pila es simplemente el resto de los elementos de la pila original. Y por último, llegamos a vacía. ¿Cómo reconozco si la pila que tiene, cuya lista de elementos es XS, es vacía o no? Pues lo único que tengo que preguntar es si la lista XS es vacía o no. ¿Cómo que si la pila tiene un elemento? ¿Quién devuelve qué función? Bueno, a ver, tú lo que, lo que estás diciendo es esto, yo tengo vacía, ¿Vale? Y ahora en vacía le digo inserta el 7 en vacía. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo? Tengo vacía y a ver, vaya ahí haciéndolo poco a poco. Y ahora lo que hago es apilar. He añadido un elemento. Le apila 7 en vacía. ¿Vale? ¿Qué es lo que me va a quedar? Una pila que tiene un elemento. Si le digo quién es la cima de el anterior, bueno, le voy a llamar esta pila P. P es la pila anterior. ¿De acuerdo? Así que P tiene 7. Si le pregunto quién es la cima de P me da 7. Si le pregunto quién es P P sigue siendo la pila. Y ahora la pregunta declara. Si le digo que de esa pila de esa pila P ¿Qué pensáis que va a dar? ¿Alguien se atreve a adelantarse a la respuesta? La pila vacía efectivamente. ¿Vale? De todas formas cuando le digas por ejemplo escribe escribe la pila anterior escribe la pila anterior efectivamente lo que me ha quedado es la pila vacía. ¿Está claro? ¿Claro? Bueno Bien ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ya tenemos la segunda implementación. ¿Estamos seguros que esta implementación es correcta? ¿Qué significa que es correcta? Es correcta significa que se tienen que cumplir todos los axiomas que habíamos puesto toda la especificación que habíamos puesto en pila. Es decir quito bueno pero antes 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 de abandonar la implementación como os dije vaya como os dije para que la escritura sea homogénea en las dos representaciones ¿qué es lo que voy a hacer? le voy a quitar que no derive la función de escritura sino que la función de la escritura se la vamos a definir y ahora le digo que la función de escritura aquí estoy diciendo que la función de escritura vaya que la función de escritura para las pilas es la que acabamos de definir control de x control s lo cargo mira que ahora cuando haga lo mismo que hice aquí a pila 7 vacía ¿qué es lo que me va a dar? tiene 7 vacía y cuando diga desapila desapila el ejemplo anterior ¿qué es lo que nos tenía que dar? la pila vacía pero claro con la función de escritura si le decimos que se derive lo hace con los constructores no sea la representación exactamente como lo hemos dicho sin nada la función esto es por cambiar la escritura y podemos poner la escritura de muchas formas podemos yo que sé hacerlo hasta gráficamente que me escriba uno encima de otro pero esto por eso es ¿qué función de escritura? si lo dejo aquí pues entonces me lo escribe con los constructores del tipo bueno ya dije Alvaro que cuando lo estoy construyendo cuando estoy definiendo el tipo conviene dejar yo lo hago muchas veces tengo las dos conviene dejar una escritura con los constructores pues se ve mejor lo que está pasando pero cuando se va a salir fuera eso ya se oculta volvemos otra vez a lo del tipo abstracto de datos la escritura concreta cambia y ponemos una escritura abstracta que en realidad estamos viendo una cosa pero la representación interna es otra pero como no estoy trabajando con la representación interna lo que quiero es una función de escritura que me sea cómoda más o menos esa es la idea de las funciones de escritura vamos a ver que también se cumplen las propiedades fijarse que tenemos que cambiar un poco que todo esto de los tipos abstractos de datos nos da mucha flexibilidad quito ya y volvemos otra vez a las propiedades que es lo único que tengo que cambiar lo único que tengo que cambiar es una cosa lo único es en lugar de usar las pilas como tipo de abstracto de datos que voy a usar tipo de datos hebraicos que voy a usar las pilas con listas mira que ese es el único cambio lo que estoy es eligiendo una u otra de las representaciones que tengo pero todo lo demás cuando lo haga todo lo demás tiene que seguir funcionando no tengo que cambiar nada ni el generador ni las propiedades por ejemplo aquí hago la comprobación bueno y sigue funcionando ¿de acuerdo? así que tenemos que la segunda y todas las comprobaciones sigue cumpliendo todas las propiedades bueno hemos terminado la primera parte tenemos la pila con las dos representaciones vamos a hacer un descanso de cinco minutos son las nueve cincuenta y cinco y después pasamos a la segunda parte con cola porque tanto mi garganta como vuestra atención supongo que se resiente un poco ¿vale? así que volvemos a las diez en punto voy a poner ahora simplemente el reloj hasta ahora ¿vale? 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 ¿vale?